A veces la madre naturaleza puede crear algunas de las cosas más divertidas que no verás a menos que alguien te lo cuente o te acerques para echarle un vistazo. Número 10. Los ojos de las estrellas de mar. Con la excepción de Patricio de Bob Esponja, las estrellas de mar casi no tienen características físicas notables a primera vista. Sin embargo, te sorprendería descubrir que estas criaturas marinas realmente tienen ojos. Aún más sorprendente es cuando descubres que cada uno de estos ojos se puede encontrar al final de sus brazos y son bastante difíciles de detectar, ya que tienen aproximadamente solo medio milímetro de ancho. Además, pueden retraerlos cuando perciben peligro y estos ojos tienen un campo visual bastante amplio, lo que les permite registrar hasta 170 grados verticalmente y 210 grados horizontalmente. Súmale a esto el hecho de que cada uno de sus brazos se puede mover de forma independiente. Y no te equivocarías al pensar que las estrellas de mar tienen la capacidad de ver en todas las direcciones a la vez, lo que hace que sea muy difícil el escabullirse de ellas, a menos que seas mínimamente ágil. Número 9. Las lenguas de los perros. Ah, los perros. Son adorables, leales y a menudo hilarantes. Lo que probablemente no sabías era que nuestros mejores amigos a cuatro patas tienen una forma única de beber agua. A primera vista, puede parecer que solo están recogiendo agua con su lengua, no demasiado diferente de cómo a los humanos lamemos el helado. Sin embargo, es más complejo que esto, dado que los perros no tienen mejillas para crear la succión que nosotros usamos para beber, estos en realidad doblan sus lenguas hacia atrás para formar algo parecido a un cucharón, que utilizan para llevar el agua dentro de su boca con una aceleración aproximadamente 5 veces la fuerza de la gravedad. Como resultado, se forma una columna de agua, que luego choca con su garganta y tragan rápidamente. Número 8. El sudor de los hipopótamos. El rosa no es necesariamente un color que asociamos con el sudor. Sin embargo, los hipopótamos realmente secretan este fluido de este color de su piel. Popularmente llamado sudor de sangre, este líquido tiene una textura aceitosa. Ahora, a diferencia del sudor que se desprende de la mayoría de los mamíferos, el cual se evapora a medida que se enfría, el hipopótamo lo usa como un huguento, ya que mantiene su piel hidratada y protegida de los calurosos y dañinos rayos del sol. Junto con eso, este sudor de sangre se usa para evitar que su piel se obstruya con agua cuando se sumerge. Incluso hoy en día, los expertos están perplejos en cuanto a qué productos químicos se encuentran en el sudor de los hipopótamos. Mi mejor conjetura es que es algún tipo de vaselina africana. Número 7. Los pezones de ornitorrinco. Ornitorrinco. Los pezones son una característica esencial que define a los mamíferos. Sin ellos, el amamantar a las crías sería mucho más difícil de lo que ya es. Sin embargo, el ornitorrinco es una de esas excepciones, ya que nacen sin pezones. Como alternativa, la areola de un ornitorrinco secreta leche para que sus crías se alimenten, de la misma manera que los humanos sudamos. Esto significa que los ornitorrincos no necesitan amamantar. En lugar de eso, simplemente lamen la leche de la piel de su madre para obtener el alimento que necesitan. Número 6. Los secretos de los perros. Los perros han sido criados de forma selectiva, de forma constante a lo largo de la historia humana. Y esto ha dado lugar a algunas cualidades que algunos perros pueden tener y otros no, y viceversa. Por un lado, las razas de caza como labradores, otterhounds y american water spanels tienen patas palmeadas que los hacen más móviles en el agua. Otra característica notable de los perros es que todos tienen párpados internos que actúan como una especie de protectores para sus córneas cuando parpadean para mantener sus ojos a salvos de cualquier contaminante. Finalmente, casi todos los perros tienen patas con espolones, que son esos pequeños talones que se ven por la parte interior de sus patas delanteras o traseras. El propósito de los espolones es actuar como apoyo para cuando los perros sostienen pedazos de alimentos grandes, como huesos o juguetes masticables, y así mantenerlos firmes. Ahora que estamos a mitad de camino, tengo una pregunta tipo trivia para ti, que son estas líneas blancas que salen del pepino de mar en la foto. Acompáñame y te lo explicaré al final del video. Puedes ir publicando tus ideas en la sección de comentarios. Número 5. Los caballos tienen bigote. Como si sus gloriosas melenas y colas no fueran suficientes, entonces prepárate para sorprenderte, ya que algunos caballos pueden crecer un apuesto y llamativo bigote. Particularmente, la capacidad de hacer crecer un bigote es más común en la raza Gipsy Banner. Sin embargo, algunos Shires también tienen la capacidad de hacer crecer este asombroso vello facial. Sinceramente, sin embargo, cualquier raza de caballo puede crecer el vello facial. Al igual que con los humanos, la capacidad de tener un buen bigote es solo una cuestión de tener el gen correcto. Se piensa que los caballos desarrollaron bigote para poder sentir el pasto y diferenciar los tipos del mismo. También facilita la alimentación en condiciones de poca luz y frío. Número 4. Los dientes del pez baku. El baku es una especie de pez que normalmente se encuentra en América del Sur, aunque se han avistado hasta en ríos de los Estados Unidos. Esta especie, notoriamente omnívora, ha evolucionado para tener dientes bastante inquietantes, de apariencia idénticas a los de un humano. La razón de esto es porque parte principal de la dieta de un baku son las frutas y nueces que caen de los árboles cerca de su hábitat. Así que estos dientes les ayudan a romper y masticar estas nueces notoriamente duras. Hablando de nueces, incluso ha habido incidentes en los que bakus en Sudamérica han mordido testículos humanos confundiéndolos con uno de sus deliciosos bocadillos. Por supuesto, ser omnívoro significa que también se alimentan de carne y su inmenso poder en la mandíbula los hace aún más intimidantes. ¡Auch! Número 3. Los ojos de los búhos. Primero, no te asustes por esta imagen. Al búho de la imagen no se le produjo ningún tipo de daño al tomarse la foto. Es normal que puedas ver sus ojos a través de sus orejas. La explicación para esto es bastante simple. En realidad, las orejas de los búhos crecen asimétricamente. La oreja derecha de un búho suele estar más alta que la izquierda, lo que la coloca al mismo nivel que sus grandes ojos, haciéndolos visibles. Además, notarás que hay una vaina de piel que cubre los ojos. Así es como se mantienen protegidos de cualquier partícula dañina que pueda entrar por sus oídos. Número 2. Los picos de los flamencos. Puede que hayas notado que los flamencos giran la cabeza cuando comen. Y esto no es solo una especie de peculiaridad que realizan solo al alimentarse. En realidad es una parte muy importante de su supervivencia. Verás, los flamencos se alimentan por filtración. Lo que significa que cazan presas en aguas poco profundas con sus largos cuellos y los recogen. La razón por la que vuelven la cabeza hacia un lado es para dejar que sus picos especializados filtren a través del agua y la tierra. Dejando que esas cosas pasen y así aislando su comida. Si no voltearan su cabeza de esta manera, es probable que la comida que lograron capturar acabara escapándose mientras tamizan. Número 1. Los iris de las cabras. Las cabras tienen la reputación de ser los heraldos de Satanás. Y el hecho de que sus ojos tengan extraños iris rectangulares no ayuda a aliviar este estereotipo. Sin embargo, estos inusuales ojos desempeñan una función muy importante en su supervivencia. Se utiliza para proporcionar un campo de visión más amplio. Por un lado, esto les ayuda a detectar posibles depredadores en el área y evitarlos de manera más efectiva. Y por el otro, estos iris rectangulares pueden absorber más luz del entorno sin que el sol oscurezca su visión. Lo que las ayuda a pastar y alimentarse de manera más eficiente. ¿Recuerdas esa foto que les mostré antes? Bueno, es un pepino de mar utilizando su mecanismo de defensa. El cual consiste en disparar algunos de sus órganos internos para alejar a los depredadores. Sin embargo, no te preocupes. No mueren después de hacer esto. En cambio, sus órganos vuelven a crecer después de un periodo de tiempo. Esta táctica les da tanto tiempo para escapar como un componente disuasorio. Ya que los órganos expulsados tienen mal sabor. Y harán que la mayoría de los depredadores desistan de su intento de cazarlo. ¿Conoces otras increíbles características animales que nos hayamos saltado? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!